Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxa Diva y estas son noticias importantes que a la comunidad ahora sí, ahora sí, le chupa un huevo. Oye, oye, qué cosa. Mira cómo la gente le chupa un huevo. Antes éramos más, ahora somos menos. Esta borracha, esta borracha, esa chica, esa recha y borracha. Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxa Diva y el día de hoy te voy a entretener por más de 20 minutos con esas noticias que están ahorita en el internet sobre el mundo de los videojuegos. Pero la comunidad le chupa un huevo porque no regala una Play 5 o tal vez lo de Nvidia no me mandan ni mierda. Hola, ¿cómo estás? Relájate, siéntate, ponte a hacer lo que estás haciendo porque hoy voy a hablar de esas noticias que están ahí, men, ahí, que son importantes, men. Pero, ¿sabes qué, men? A la comunidad le chupa un huevo porque no hablamos de Mandalorian o de repente de Gogru. Pero bueno, vamos a ver qué hay. Disco Elysium The Final Cut se viene en el mes de marzo. He escuchado que el juego de disco Elysium es muy bueno, ¿ok? He visto los trailers y están muy buenos. Penosamente no los puedo jugar porque estoy atascado ahorita con Cyberpunk, Genshin y Valhalla, que me tengo que acabar con Valhalla. Puta madre, me han dicho que es bueno. El juego de los ojones. ¿Has visto esos monstruos, esas cucarachas? ¿Qué mierda? Son unos gusanos, men, con patas y brazos y ojones. El mundo de Oddworld, Oddworld Soul, vendrá para el 2021, que según iba a salir este año, creo. Pero ahora va a salir... Ese juego de... Ese juego de... Me da asco, men. Pero bueno, anyway. Code Vein, Beholder, Menomedam, MotoGP y 20 juegos más se vienen para Xbox Game Pass. ¡Hala, qué loco, men! O sea, el Code Vein es bueno, huevón. Es bueno. Microsoft ya anunció los juegos que vendrían para Xbox Game Pass en el mes de diciembre. Sí, 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 sí. Ya lo sabes. Y también se viene la edición especial de Skyrim, el 15 de diciembre. O sea, ya mañana. Entre lo que se viene, ya está, es Killer Queen, Among Us, Among Us, Cyber Shadow, The Medium, Yakuza 6 y las versiones remasterizadas de Yakuza 3 y 5. ¡Hala, put! ¡No, hombre, men! Definitivamente, tener el pase de Xbox conviene muchísimo, ¿eh? Yakuza y todos esos juegos, sí, men. Lo bueno que ya cancelé PlayStation Now. Servicio culero. Cyberpunk, ¿cómo obtener Quick Hacks? Yo no veo guías de Cyberpunk a no ser que esté atascado en una misión. Pero lo que sí nunca hago es ver guías para mejorar cierta arma o habilidad. Eso es de putos. Misiones, sí. ¿Por qué misiones de Cyberpunk que están un poco difíciles y no sabes qué hacer? Pero ya ver cómo mejorar tal cosa es de putos. Pero bueno, hay una guía para mejorar el hackeo. ¡Qué putos, Dios mío! ¡Qué putos! La verdad, qué putos. Cyberpunk 2077 tiene easter egg de The Witcher. Habla, güey. Pues sí, yo no encontré ninguno. El único easter egg que encontré fue el de Hideo Kojima. Pero sí, parece que ya hay referencias a The Witcher en Cyberpunk. ¿Ya hay videos? Hay videos también. ¡Oh! Bien, bien ahí, ¿eh? The Witcher. ¡Oh, mira! Hay revistas de The Witcher en Cyberpunk. Las revistas. ¡Hay revistas! Ok, pues saca la revista de The Witcher. Scarlet Nexus saldrá el próximo año. Lo más probable en verano. Aquí está lo mejorcito de Cyberpunk. Sí, hay un video en YouTube donde te muestran todos, pero todos los glitches. No todos, sino los glitches y bugs más divertidos, ¿no? Porque no hay que poner todos. Solamente ponen los más divertidos, que son 3, 4, 6, 7, ¿no? No 1.000 o 2.000, como un vato dice por ahí. ¡Ah, todos los bugs! Nah. Ya están los spoilers de Cyberpunk. Que tiene... ¡Wow! Ok, mejor no lo digo porque no te quiero jalar la aventura, el gameplay. ¡Pero hay spoilers! ¡Hijos de puta! No dejan disfrutar el juego tranquilo. ¡Carajo! ¡Dejen jugar! ¡Dios! Hay spoilers. Ahora sí hay spoilers, huevón. Y están en internet, y están en YouTube. ¡Uf! Me cagan los imbéciles que ponen, por ejemplo, un juego ver... La muerte de Kratos. Gore-Ware 3. No una pendejada, sino que te ponen al Gore-Ware. Se puede poner eso cuando ya pasó 6 meses o 2 meses. Pero no cuando ha pasado 2 o 3 semanas. No seas imbécil, men. ¡Dios mío! ¿Por qué el equipo detrás de Dead Space está regresando con Callisto Protocol? Sí. Todavía hemos visto el trailer de Callisto Protocol y es un Dead Space, ¿vale? Así que si te ha gustado Dead Space o quieres más Dead Space, porque ya saben, ya no se nos ha caído y hay más Dead Space. Pues conviene probar Callisto Protocol. La verdad, es un juego muy bueno. Así que dale una chance, por favor. Para que saque más. Dragón. Battle Game Century. Age of the Ashes. Tendrá un Early Access en el mes de febrero. O sea, una batalla de dragones. ¡Ah! Hoy dragones. Road 96 o el Road 96 o el Camino 96. Ese juego que vimos en los Games Awards, ¿se acuerda? Donde tú, este, eras un personaje que tomaba... ¿Cómo se dice en español? Bueno, hacía high... Como que, ay, como... Pedía... Ay, ¿cómo se dice, Ben? Fuck. Este... Bueno, pues esa pendeja que está en el camino y pide... Que le lleven en carro. Bueno, ya, esa pendeja, pues... Es un juego de aventura, ¿ok? Que es un juego generado por Rob Trip Game, ¿ok? Una huevada así. ¿Cómo se dice, Ben? High, high, chay. ¿Quién me acuerdo, Ben? Es que no es esa huevada, no soy pobre. Ok, perdón. Pokémon Go. Se viene el señor Mimo. Mr. Mine y Mr. Rime. ¡Qué hueva! Yo no soy tan fan de Pokémon de la serie, pero soy fan del juego. Y no sabía que había un señor Ritmo. O sea, hay un señor Mimo y hay un señor Ritmo. ¡Qué mamada! Pero bueno, se viene el evento pagado, según... De Pokémon Go, con el Galarian, Mr. Mine y Mr. Rime. ¡Ay, qué voy a pagar por esa huevada! ¡Mendeme re chingonas! ¡Ay, Mr. Rime! ¡Ay, Mr. Mine! ¡Ay, Mr. Mine! ¡Niño! Hoy día vamos a ver cómo se toca al Mr. Rime. ¡Pero señor, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Tócame al Rai! ¡No, por favor, señor! ¡Cula, no lo haga! ¡Por favor! ¡Monseñor, por favor! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Déjame, estúpido! ¡No es el monseñor, hijo de puto! ¡Cyberpunk! Ya tiene parche, sí. Salió el parche el 1.04 hace tres días atrás. En la cual... Escucha muy bien. Ya va el juego mejor. O sea, cuando tú jugabas Cyberpunk, tú podías tener una buena computadora. Vale, buena. Y el juego de mierda a veces te crasheaba o había bugs o no podías triviarlo. Ok, no te preocupes, chavos, porque ese problema es del juego, no de tu computadora. Inclusive gente que tiene supercomputadoras les cacheaba un poco el juego. Así que tranquilo. No te pongas triste. El juego está súper mal optimizado. Puedes parche. ¡Yeah! ¡Mmm! Las reviews de Cyberpunk para PlayStation y Xbox no son muy bonitas, que digamos. Aparte, dice acá que la gente de Cyberpunk ya recobró el dinero invertido. Solamente, escucha muy bien, con las pre-orders. O sea, Cyberpunk ya está pagado completo ya, con las pre-orders. Ya después del día de lanzamiento, todo es para ellos. Bolsillo, 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 bolsillo. Pero qué buen gangazo, hombre. Qué buen gangazo. ¿Te imaginas a la verga? Bueno, yo ya recuperé mi platamence, con solamente la pre-order. ¡Qué buena! Star Wars Squadron. Se viene un update completamente gratis. Y dos nuevos Starfighters. ¿Qué es un Squadron acá? Pero bueno, ya sabes, hay un update gratuito. Los desarrolladores de Cyberpunk van a tener bonuses. Bonuses, o sea, dinerito extra. Sin importar la queja de la comunidad. O sea, la comunidad es muy... O sea, hay que decirlo, hombre. La comunidad es bien pendeja, hombre. O sea, estás... Ahora entiendo por qué las empresas no deben hacernos caso a veces, hombre. ¿Vale? O sea, la comunidad está que puche, puche. Sáquen el juego, sáquen el juego, sáquen el juego. Y los de Cyberpunk decían... No, güey. Todavía no está... No, sáquenlo. Como niños, no mimados. Ay, dijeron que el juego saldría el lunes. Y queremos el lunes. Pero niños, el juego no está listo. ¿Qué les parece el sábado? Ay, no, el lunes. Me enojo. Ay, todo imbécil, hombre. Entonces, ¿qué haces Cyberpunk? Ok, lo voy a sacar el miércoles, ¿ok? Ay, ya, ok. El miércoles. Sáquen el juego el miércoles. Obviamente, no ha terminado. Ay, ¿por qué no está bien? Todo baboso, hombre. Todo pendejo ahí, llorando, reclamando de que el juego no está bien optimizado. Cuando la comunidad estaba que chingue, 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 chingue. Pues ahí está. Ya, no estén chingando, ¿ok? Ay, yo quiero un juego ahorita. Ay, juega lo que yo quiero. Va, juega. Me voy después con el patrón a ver lo que él sí juega. Ya, ya. Por eso, chavos, a veces a las empresas es bueno no estar chingando. Y a mí me da igual cuando la empresa no nos hace caso, ¿vale? Pero ahí está. No presionen a las empresas, por favor. Ay, yo quiero un juego ya. Cyberpunk tiene inclusive con el parche Bux. Los MPCs que no dejan de hablar. Misiones que se terminan pero te dan premio y demás. Y me ha pasado eso en vivo. Que acabo una misión, no me dan ni mierda, acabo el streaming, regreso, streameo, ¡tum! Tu premio. Lo ha pasado, me ha pasado. A todos los ha pasado. Cyberpunk viene con todo. Hay un hashtag en Twitter llamado Cyberpunk 2077. Donde puedes ver los books más divertidos allá en Twitter. Si estás aburrido, pues vete a ver ahí books. ¿En serio, weón? ¿En serio? Yuskaz, móvil, es un free-to-play action shooter. Que ya está... ¿Cuándo sale? El Yuskaz era bueno, ¿eh? Pero las gráficas... Aunque... Yo siento que Yuskaz en la época... Hablamos de PlayStation 3, tal vez. Quería competir un poco... Con... Con el GTA. Creo que era el 5 en esa época. Bueno, con el 5, pero al final... Pues ya saben qué pasa. ¿Quién ganó, no? ¿Quién tiene online y sigue haciendo mucho dinero solamente con el multiplayer? ¿Por qué la gente gasta plata en dinero en el GTA? No entiendo, weón. Pero bueno, anyway. Ok, hay un tráiler extendido... Escucha muy bien, de ARK. ¿Se acuerdan que en los Games Awards vimos el tráiler de ARK? Donde salía Vin Diesel. Todo flaco, pelado, obviamente. Y pensamos que era un juego chingón, pero al final solamente era ARK. Bueno, hay una versión extendida de ese tráiler. Vayan a verlo. Está en YouTube. Porque no lo puedo poner aquí, porque me dan copyright. Se queja la gente de ARK. Ay, no, el negro se lleva las visitas. Se lleva las visitas de la racista. Y yo, no mames, voy a ganar un dólar nomás. No. Para todos los frácticos de Genshin. Genshin Impacto 1. El Genshin... ¿Cómo se diría el Genshin... El impacto Genshin, ¿no? En español. Genshin Impact. Bueno, el Genshin. El update 1.2 va a meter dos nuevos personajes y un mapa en este mes. Eso sí me interesa, porque me estoy preparando para ese mapa. Y me preparo con toda la gente de Twitch. Así que Genshin Impact Update 1.2. The Shulk Prince and the Dragon. Se vendría para todas las plataformas el día 23 de diciembre. ¿Ok? ¡Wow! Este juego está creciendo con todo. Es un RPG free to play que sigue haciendo dinero. ¿Tú sabes cuánto dinero ahorita ha producido este juego? En solamente dos semanas, 100 millones de dólares. Y van a meterle más contenido. Imagínate, huevón. Imagínate. Bueno, este nuevo update de Genshin va a presentar el Dragon's Pine. Una montaña de hielo muy grande, localizada al sur de Moonstack. Así que esa nueva location va a estar muy chile. Va a estar fría. Es nieve. Es hielo. O casi que preparen a los de fuego. O yo qué sé. O agua, no, para que derrita. Joder, qué pendejada. Juega con tu bárbaro. Fall Guys. Este juego muerto, temporada 3. Va a meter 30 skins. 7 niveles nuevos y más... Ok. Al fin una temporada de Fall Guys donde le meten más niveles. O sea, Fall Guys en vez de enfocarse en niveles, se enfoca en skins. La puta madre. La puta madre. Se confiaron demasiado. Cuando salió con las skins, se hicieron hasta... ¿Cómo hicieron? Subastas. A ver quién. Ahí salía el pendejo del ninja. Ahí salía la gente de PlayStation. Salían los de Xbox. Y al final, ese juego está más olvidado. Concha su madre. Mira, cómo está tan olvidado que han hablado de este juego y nadie ha comentado. Nadie ha puesto reviews. Les vale madre. Pero bueno, si te vale madre o no te vale madre, estás informado. Porque de dónde se trata este canal y este video. Cosas que a nadie le importan. Como Fall Guys. He dicho. Esa huevada. Gran Blue Fantasy. Rain. Se viene para Play 4 y Play 5 en el 2022. Ok. Johnny Silverhand. Cyberpunk. Cyberpunk. Ya hay una... ¿Cómo se dice? A prosthetic arm. Un brazo... ¿Cómo se dice? Pros... Ay, fuck. Bueno, es en inglés. A prosthetic arm. O sea, un cojudo ya tiene un brazo como Silverhand. Ok. Ahí está. Así es sencillo. Un cojudo. Así. Un cojudo, señor. Ya tiene su brazo prostético. De Silverhand. Huevón. No. Se dice Silverhand. Silverhand, señor. Porque así lo leo en la noticia. Se dice Silverhand. Pero, señor. Yo, cuando estaba ahí en la sierra. Pues, ahí sí, mis amigos decíamos Silverhand. Porque así se lee. Ya, ok. Silverhand. Ya, señor. Ahora sí ya puedo jugar. Tú pendejo, man. Star Wars Ruggie Squadron. Movie. No es una adaptación del videojuego. Oh. Está bien. Cyberpunk. Cyberpunk va a ser refunds en PlayStation 4 y Xbox. EA ofrece 1.2 billones. Wow. For Codemaster. Oh. EA está que invierte. Jugadores de Cyberpunk en consolas siguen molestos después del parche. The Callisto Protocol se parece un juego de Pug. Well, a la wey. Vas a decir, este error. ¿Cómo se empujó, eh? Cuchetú, madre. PlayStation Direct Store aparece en Europa pronto. Así que ya sabes, amigo europeo. Bueno, habrá tres europeos que me ven. Pero se viene PlayStation Store Direct. Europa. Nintendo Indie World, el Showcase, saldrá el 15 de diciembre. Yeah. ¿Qué más hay? Werewolf de Apocalypse. Airworld. Ah, bueno. Son cuevas de hombres lobos homosexuales. Una guía de cómo conseguir ítems épicos y componentes épicos y legendarios en Cyberpunk. No, no vean guías para hacer eso. Solamente pueden ver guías de misiones atascadas. No sean putos. Por favor. ¿Cómo configurar Cyberpunk para que no se te pete la computadora? What? Dice acá el artículo. Cyberpunk acaba de salir y tiene muchos errores. ¿Ok? Pero dice que hay un file que tienes que borrar para que funcione. Yo no voy a explicar nada, ni voy a decir nada porque no sé ni mierda. Ok. Pero hay una guía para borrar un file para que todo corra bien. Como dicen, para que corra... ¡Smoothie! ¡Smoothie! Microsoft, Sony y Nintendo colaboran para luchar contra el odio y el acoso en todas las plataformas. Wey, no es odio y acoso. Hay gente que es muy peneja en los videojuegos. Pero bueno, esas tres empresas se están uniendo para que no pongan odio ni acoso. Pero ¿quién acosa, huevo? Nadie acosa. Me estamos la madre, sí. Dicimos que somos tarados, son tarados, pero nadie acosa. ¿Por qué tanta lloriqueo? Pero bueno, chavos. Creo que eso fue todo el día de hoy. Nos hemos divertido. Hemos entrado en noticias muy aburridas. Pero que pues están ahí y pues hay que hacerle caso, ¿no? Porque te imaginas, ¿no? Che Cyber Pum por todas partes. Yo me despido. Un abrazo. Tengo un excelente día. Y sígueme en mis redes ahí abajo, ¿no? Un abrazo. Nos vemos. Chao. 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 Chao.